El Dragon Ball Sparking Zero, que ya estaba confirmado para el evento. Estamos aquí en el nuevo trailer. Esto es del modo historia, digamos, ¿no? De Dragon Ball Z. Bueno, esto es el modo historia, pero vamos. Ya te digo que es... ¡Hombre! ¡Hombre! En estos momentos, vamos. Nuevas posibilidades. ¡Ostras! Ya pueden... cambiar cosas. ¡Uf! ¡Hombre! ¡Hombre! Esto del modo historia... ¡Oh! ¡Fecha de lanzamiento! ¡Ahí está! ¡11 de octubre! ¡Vamos! Por fin, macho Hombre, este cae seguro, seguro No sé si lanzamiento ojalá, pero Vamos, cae seguro No sé si lanzamiento ojalá, pero